y bienvenidos a un nuevo capítulo de unboxing qué tal cómo están soy benardo méndez y el día de hoy tenemos algo súper especial tenemos lo nuevo de lego así es lego nexo night son los caballeros lego un juego de 8 a 14 años bueno sugerido ya sabes que de aquí es a los 99 o más con 237 piezas este está sensacional porque este es un nuevo concepto por parte de lego donde juegan con el juego físico que son los bricks que nosotros conocemos para armar y construir las figuras sino que también tiene una app especial para jugar un videojuego con lego nexo night y que pasa en el videojuego pues con los escudos que tenemos aquí los nexos poderes entonces adquieres más poderes para el videojuego y además pues tienes obviamente con tus sets entre más tengas más poderes vas a tener para el videojuego y pues tenemos todo esto en el nuevo concepto de lego nexo night entonces vamos a abrir esta caja que nos llegó que es el caballo meca horse o el caballo meca de lance donde pues trae al personaje lance el robot de lance y uno de los malvados de lava y acá atrás podremos ver todo lo que puede hacer el caballo se puede transformar en una en una moto y además bueno aquí está la opción para que puedas jugar el juego totalmente gratis que lo puedes descargar a todos los teléfonos celulares y tabletas que existen porque está prácticamente para todos y pues vamos a empezar con el unboxing listos y lo hacemos por acá ahí está vamos a ver cómo viene nexo night primero que nada nos encontramos el instructivo este es el número 2 el libro número 2 donde está como tenemos que hacer a nuestro caballero nuestro caballo meca con de lance y aquí están aquí como pueden ver está lo de la opción digital para bajar el juego y escanear los escudos que vienen exclusivamente dentro de este juego para que tengas esos poderes en este en el juego y aquí pueden ver pues toda la línea de los productos de nexo nights muy bien aquí están los personajes y aquí están los los caballeros principales de nexo nights y aquí están los enemigos sensacional y pues aquí están en el póster y las diferentes cosas todos los bricks que están dentro de esta caja y pues vamos a ver qué más hay en la caja tenemos las estampas etiquetas stickers pegatinas o como le quieran decir tenemos bolsa número 1 tenemos bolsa grande número 2 las llantas de otras cosas sensacionales tenemos el book número 1 con el cual tenemos que empezar a jugar con nuestros bricks y esto lo que tenemos en esta caja de lego nexo nights y pues éste pues vamos a empezar a jugar vamos a empezar a abrir y acomodemos todas las piezas en su lugar para hacerlo cómodamente muy bien pues juguemos aquí están las piezas que casi siempre estas son las piezas de repuesto por si se pierden y armemos a nuestro caballero lanza nuestro caballero de nexo y pues empecemos y pues con esto terminamos nuestro caballo meca de este lance lance aquí está está sensacional pueden verlo con su escudo especial que invitamos a los los poderes del escudo aquí está el villano y además está el robo de lance entonces ya tienes tu caballo meca que está está increíble este lo puedes armar pero lo más padre además de que te que tiene movimiento tiene sus armas puedes poner aquí al al robot y puedes poner aquí a lance es que se puede transformar así es este caballo se puede transformar ya vieron sus rueditas se puede transformar en moto entonces hay que doblarle como si fuera es poder nexo y esto sube así se le doblan las patitas hacia adentro y esto sube así así entonces tenemos una moto transformada o lo hacemos caballo bajamos bajamos las patitas aquí bajamos las patitas también eso es nos volteamos y le subimos la cara al caballo y ahí está nuestro caballo de nexo knight está sensacional y pues bueno como lo platicamos originalmente ellos la idea es poder mezclar dos mundos cuáles dos mundos el mundo de el juego físico el de construcción el de que el de que puedes jugar con tus figuras sino también el de el digital vamos a ver el app de nexo knight este es el app que pueden descargar en cualquier lugar este para todos los teléfonos móviles para todo tipo de tablets donde van a poder este jugar con los personajes el de forma virtual como pueden ver aquí y está está bastante sencillo el juego usted nosotros dirigimos al personaje donde queremos aquí están los los malvados de lava y entonces le pones y los empieza a atacar muy bien ponemos un poquito de volumen pero lo que queremos ver es vamos a checar lo de los escudos el escudo que es el que le va a dar poderes a nuestro juego este virtual es con estos y con algunos de los que pueden encontrar en diferentes lugares entonces vamos a darle en escudo y aquí es donde va a escanear nuestro escudo excelente rayo tractor tenemos el poder del rayo tractor de lance en nuestro videojuego y entonces ya podemos usar el poder del rayo tractor y como pueden ver son todos los escudos que tenemos que juntar son 170 escudos que hay en diferentes lugares no solamente en los juguetes sino también en el videojuego en el programa de televisión en el programa en las webshops que están saliendo y en este en algunos lugares especiales van a poder encontrar todos estos escudos lo cual está sensacional porque son los poderes este es el que incluye originalmente y este es el nuevo que acabamos de conseguir rayo tractor y pues ya lo podemos usar dentro del juego de nexo knights nexo knights que ya está disponible en todas las jugueterías del país en tiendas en almacenes de autoservicio y en cualquier lugar donde busquen lego pues lo van a poder encontrar nexo knights lo que junta lo que es la realidad virtual con el juego con caballeros con esta sensacional búsquenlo soy benardo méndez y nos vemos en el próximo unboxing de juegos juguetes y coleccionables bye